Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro en el cual vamos a intercambiar información acerca de lo que corresponde a la didáctica y evaluación de los aprendizajes. En esta unidad curricular tendremos el placer de poder tener una línea de tiempo, poder contar algunas experiencias significativas acerca de lo que tiene que ver la parte de evaluación. Sabemos que el proceso educativo se genera a través de diferentes procesos, un proceso de enseñanza en el cual el facilitador se convierte en un mago, en un proceso innovador, un proceso creativo para poder desarrollar un acto bien pensado, bien planificado y sobre todo de una manera sistemática para poder generar una serie de aprendizajes que ahí ya entra parte de lo que vamos a conversar en la tarde de hoy acerca de lo que tienen que ver esos aprendizajes significativos que tanto queremos para nuestros estudiantes. Pero lo importante de estos encuentros es la participación de ustedes, es compartir o tener ese intercambio de saberes acerca de la realidad que vive cada uno de ustedes en los espacios destinados para ello. Lo interesante de esto es este intercambio de conocimientos acerca de lo que es la evaluación del aprendizaje, un tema de moda, un tema que no ha pasado de moda dentro de ese gran proceso educativo que ha sido permeado por diferentes razones, por diferentes situaciones a nivel mundial y hoy por hoy ya varios países del mundo ya han vuelto a la normalidad, ya se ha ido superando lo que es el tema de la pandemia, sin embargo no debemos tampoco hacer caso omiso y seguir cuidándonos y seguir manteniendo esas normas de salubridad. De acuerdo a ello, se puede establecer cómo a los docentes les correspondió migrar, les correspondió reinventarse y sobre todo repensar ese proceso educativo que se encontraban desarrollando, bien sea en la parte rural, en la zona urbana, a nivel de educación primaria, secundaria y a nivel de educación universitaria y por supuesto a nivel de poco grado. Cada de esos niveles posee una clasificación, posee una manera de enseñar, por eso es que tenemos que hacer mención también a lo que es la pedagogía, la andragogía, la autogogía, pero que cada uno de esos tiene un fin primordial que es ese aprendizaje. Tenemos una serie de información la cual nosotros debemos accesar, debemos tener un bagaje teórico para poder conversar y explicar acerca de cada uno de esas temáticas tan importantes para el ser humano. De hecho, esta mañana estaba escuchando un conversatorio con lo que es la encargada de la educación en Uruguay y el tema principal era ¿qué función cumple la escuela? Y de verdad que el debate está bastante interesante, tanto por la temática como los panelistas que se encontraron en el momento y de manera de resumir, de manera de conclusión, todos caen de ese valor social, ese valor social que tiene esa institución dentro de ese grupo etario y sobre todo influir en los valores, ver cómo cambiamos maneras de pensar a través del actuar, a través del hacer. Esas ideas generativas que debemos tener absolutamente a diario, las profes me estaban mencionando que se encuentran en estos momentos en ese proceso de cocina, buscamos la manera de que le demos una serie de alimento a nuestro muchacho, pero a veces inventamos, reinventamos, vemos cómo hoy por hoy la cocina ha ido mutando, ha ido decantando para poder que sea más saludable. Sin embargo, algunos modismos busca que la sociedad tenga un consumo excesivo de grasa. Hay otros que la pandemia nos llevó a comer, 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 muchas veces por la poca ocupación que teníamos en el caso de la rutina habitual que estábamos desarrollando, pero también tenemos la otra que era la moneda, donde nos encontramos trabajando de 7 a 7 y a veces consumimos unos alimentos simplemente para pasar y no dejar la hora o del estómago vacío, como se dice coloquialmente, pero no sabemos realmente qué estamos consumiendo, qué combustible le estamos dando a nuestro cuerpo. Igual pasa dentro del sector educativo. Por eso es que es importante que ustedes en este momento vayan generando la mejor idea que ustedes tuvieron durante la pandemia a nivel didáctico. Visualicen, tuvieron resultados, cómo lo generaron, cómo lo aplicaron y cómo lo aceptó el estudiante, cómo lo aceptó la familia. ¿Involucraron el entorno? Sí, no, eso ustedes me lo irán a contar más adelante. ¿Por qué? Porque entre lo que es el proceso evaluativo podemos visualizar que hay diferentes enfoques, diferente información, donde nosotros a veces consumimos ese tipo de evaluación de una sola manera. Pero fíjense que a nivel metodológico hay una evaluación cuantitativa que se refiere a número, ¿verdad? En este caso, del 1 al 100, usted va a hacer una actividad y qué porcentaje va a obtener el estudiante. También hay otro tipo de evaluación, como corresponde a la cualitativa, donde se indica o se establece que el participante no se refleja a través de números, sino a nivel de cualidad. El participante cubrió todas las expectativas, el estudiante alcanzó los niveles básicos para poder obtener. Entonces, sí, cada uno tiene unos estándares de calidad, pero se muestra de una manera muy distinta. ¿Ok? Entonces, dentro de esos momentos, también tenemos obligatoriamente, que los realizamos todos, esos momentos. Esos momentos tienen que ver mucho con lo que es, así como ustedes pueden visualizar en este momento en la pantalla, el momento inicial. La parte del proceso y la parte final. Y en algunos casos, ¿verdad? Así como comentaban algunos de ustedes, la parte diferida. Por N problema, por alguna situación que se presentó, el docente debe pensar cómo buscamos la manera de poder que ese participante o ese estudiante pueda cumplir con dicho momento evaluativo. Además de eso, podemos mencionar de manera muy similar lo que es la finalidad o lo que es la función dentro de ellas, donde ese diagnóstico debemos realizarlo absolutamente en todo. Tanto para hacer el almuerzo, tanto para poder ingresar a clase, qué tenemos, qué no tenemos, qué nos hace falta. Y eso lo podemos extrapolar a lo que es ese proceso que a nivel formativo. Debemos tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas. ¿Por qué? Porque somos visuales, kinestésicos, auditivos. Entonces, hay que pensar en atacar todas esas variables para que nuestros muchachos, ojo, cuando ya alcanzamos el potencial enorme de poder conocer el grupo cuando son pequeños, pero cuando son grupos numerosos, son grupos heterogéneos, son grupos que es difícil tratar de que con una sola estrategia llegue el mensaje de una manera adecuada, atractiva y elegante. Ese agente evaluador, que también debemos hacer mención, ya entra lo que es ese proceso de evaluación colectivo, en este caso la evaluación interna, verificar si realmente yo adquirí ese aprendizaje que me facilitaron, entra ese proceso de auto-evaluación, tenemos ese proceso de hetero-evaluación, y sobre todo ese proceso de co-evaluación que muchas veces no nos gusta. Pero ese proceso de co-evaluación es como el grupo muchas veces visualiza la actuación de cada uno de nosotros. Por eso es que en el claustro académico, en el que debemos visualizar cómo hacemos el mejor trabajo definiendo lo que es el trabajo colaborativo. Y esa evaluación externa, donde generalmente sabemos cómo vamos evolucionando, sabemos que en Colombia ustedes tienen unas pruebas, creo que es IFES, que ustedes lo catalogan, lo miden, verifican en qué situación se encuentran, dentro de lo que es la parte geográfica, en cuáles son las competencias a nivel de lectoescritura, las competencias a nivel de matemática, y sobre todo esa estandarización que debe ir en función, por supuesto, de una normativa de algunos criterios previos para poder generar todo un proceso de extensión a nivel global y a nivel parcial. Eso a grandes rasgos para poder visualizar un poco ese presente y ese futuro que vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué podemos indicar? Que el docente debe buscar esas alternativas para poder encontrar qué voy a depositar para que sea fructífero, para que sea satisfactorio, o qué debemos el docente, como podemos apreciar, dar para que realmente ocurra ese proceso, esa sinergia, y sobre todo hoy por hoy, donde tenemos acceso a una información, conocemos que los profesionales del mañana tendrán una connotación muy distinta al presente. Aquí, esto es una tarea que necesito que me entreguen al final de la actividad por el chat interno. Cada una me la puede escribir, cada uno de los participantes, en este caso los profes que me acompañan en la tarde de hoy, y con eso podemos ir garantizando parte de ese proceso de crecimiento. ¿Qué debemos nosotros inculcar en nuestros muchachos? Particularmente, siempre pienso que la parte de valores es lo más interesante. Mi formación va en función de lo que es el área de educación física, la educación corporal, para poder tener un equilibrio dentro de la parte cognitiva. porque muchas veces nos focalizamos en enseñar a leer, enseñar a escribir, que son competencias que le van a servir para la vida, pero hay mucho más, hay mucho más donde hoy juega un rol importante lo que es la tecnología, como un rol protagónico, dentro de ese gran proceso formativo. Y además de eso, verificar nosotros qué parcelas del conocimiento debemos ahondar un poco en ese muchacho que llega contento, que llega feliz, y el que no lo llega, tenemos que empezar a indagar el por qué. Esa simbiosis que debe ocurrir entre facilitador, estudiante, 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 estudiante escuela, estudiante comunidad, siempre tratar de que nuestro muchacho tenga una sonrisa, el muy buenos días por delante, muy buenas tardes. A veces nos cuesta, y esa parte cívica, esa parte cultural, esa parte social, hoy en una conversación también con varios compañeros decían nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, no tuvieron la fortuna de formarse académicamente, pero sin embargo ellos tenían una prioridad y una identidad y sobre todo una educación que hoy por hoy nosotros debemos buscar la manera de realzar, de poder convivir, no de dañarnos uno a los otros, yo crezco, si hablo mal del vecino, no, una sana competencia, una sana convicción de sociedad que se valora, que se jerarquiza por sus propias habilidades, por sus propios aprendizajes. Es por eso que nosotros debemos tratar de conocer todo ese bagaje, conocer e influir este muchacho posee tal característica, no para etiquetarlos, sino para conocer cómo podemos nosotros tratar de transmitir ese mensaje de una mejor manera, tratar de llegar de una manera elocuente, no tan rimbombante, yo no vengo hoy a decirles con palabras técnicas acerca de lo que es la epistemología, la parte ontológica de una investigación, sino simplemente compartir esta experiencia y que ustedes también me indiquen de diferentes maneras cómo van a profundizar sus temáticas dentro del mundo didáctico, que es tan importante para el proceso educativo. Es importante una de las pequeñas recetas que no hay una connotación única, sino que debemos indagar, debemos profundizar, debemos tener disciplina para poder nosotros crecer dentro del mundo investigativo, particularmente pues hay unas horas del día que dedico a consultar, dedico en mi caso a consumir un poco de cafeína y visualizar e indagar y cuando conseguimos los temas que nos apasionan ustedes van a ver de que las horas de vuelo se van a incrementar de manera sencilla, ojo, también traten de coordinar porque si no les dan 3, 4 de la mañana y al otro día tienen que madrugar, pero sí establecer esa rutina, establecerse como esos hábitos que el ser humano necesita para poder crecer dentro de ese gran proceso. Información hay mucha, información particularmente la consumo más de la manera digital, pero cualquiera lo puede ubicar en cualquiera de estos textos. ¿Cuáles recomendamos al que pueda tener acceso? Entonces, dentro de esa política pues sí me gusta ser lo más puntual posible para poder establecer ese contacto y generalmente siempre ser alguien que les colabora, que les facilita y que les puede permear información referente a las unidades curriculares. En este caso pues ya culmino lo que es la presentación para poder pasar a lo que tiene que ver con el aula virtual. El aula virtual ustedes van a tener acceso esta semana donde van a visualizar las diferentes investigaciones, perdón, las diferentes actividades que ustedes van a realizar. en este caso me permite pueden visualizar que traté de ser lo más sencillo posible para que cada uno de ustedes pues posea ese don de establecer un nexo, establecer un laxo. Entonces, lo que les venía diciendo, les quería mostrar en el aula virtual cuál va a ser ese proceso evaluativo, pero que sin embargo en el aula ustedes van a encontrar cuál es la división de esta unidad curricular, la cual van a ver a grosso modo su contexto general, además de eso la clasificación y las diferentes metodologías como les estaba comentando de manera muy rápida en la presentación para que ustedes puedan tener acceso a lo que son las funciones, lo que son las técnicas, lo que es el desarrollo de las potenciales a través de las competencias y también lo que podemos profitar un poco en la realidad es esa profundización de la tecnología en el proceso evaluativo y por supuesto ya al final podemos hablar acerca algo de la normativa legal del proceso de evaluación al cual lo van a encontrar reflejado una parte en el aula virtual para poder esgrimir ese conocimiento para poder y banar algunos productos académicos en función de un aporte un aporte académico algunos lo irán a hacer a nivel de mapa conceptual otros lo irán a hacer a nivel de infografía no tengo problema otros un escrito pero esos escritos que ustedes vayan a realizar por favor necesito que tengan un basamento teórico de dónde lo sacaron utilicé tal referencia además de eso traté de diseñarlo con un portafolio donde ustedes me van a colocar yo creo que con dos tres estrategias son suficientes que ustedes aplican al proceso evaluativo para poder recabar la información a los estudiantes ok de todas maneras ahí aparecen las explicaciones paso por paso y después me van a ubicar al mismo lado verdad o en una presentación o en la misma lámina de Word el mismo archivo de Word perdón algunos cambios significativos que ustedes consideran necesario para que tenga un mejor aprendizaje de repente lo estoy diciendo muy rápido en las actividades pero si quiero buscar la manera de hoy sembrarle esa duda a usted y que posteriormente me estén escribiendo por el aula virtual por el chat por este medio para poder interactuar y poder terminar y consolidar con un video tengo otras actividades diseñadas el producto académico que estoy haciendo mención donde ustedes lo van a seleccionar un escrito un video una hoja de trabajo un artículo lo que a ustedes se les haga mucho más fácil de acuerdo a su formación posteriormente van a tener un portafolio ese portafolio van a colocar de dos a tres estrategias que ustedes utilizan frecuentemente para evaluar a los muchachos y le van a van a añadir algunos cambios donde van miren le añadimos este cambio para poder tener un mejor proceso aprendizaje ya que al muchacho se le establece determinadas características eso lo podemos en el próximo encuentro podemos hablar acerca de ello y por último un video donde ustedes me narran acerca de cómo les pareció también podemos usar los muchachos entre cinco y ocho minutos esas bondades que tiene la didáctica cómo sería la educación sin el mundo didáctica y realmente si los aprendizajes que tal que estamos buscando están rindiendo dividendos o no están rindiendo dividendos entonces mis profes esto es de manera muy rápida de manera muy elocuente lo que vamos a visualizar en esta unidad curricular ha sido un placer voy a finalizar la grabación para poder interactuar un poco más con ustedes